En Intrusos, y nos vamos a un tema que ha generado bastante conversación en las casas, bastante conversación entre los grupos de trabajo. ¿Nos ponemos felices? Sí, nos ponemos felices porque tiene que ver con Javier Acevedo, Nati Mandiola, y este nuevo cargo que ella tiene como gerenta de la felicidad en Iquique. Claro que sí, Michael. Esto es en un centro médico en Iquique, donde Javier Acevedo es nombrada gerenta de la felicidad. Ella lo hace público y lo expone a través de sus redes sociales, en donde no tiene buenas críticas, querido Michael, ya que la gente la empieza a cuestionar un poco, le pregunta si tiene algún título respecto a esto, ya sea de psicóloga o algún coaching. Entonces, ahí empieza Dime Cigretes y la Javi responde a esta gente como envidiosos. ¿Cómo envidiosos los trata? A ver, acá hay varias situaciones porque efectivamente, César, yo leí algunas declaraciones de Javier Acevedo y dice, bueno, yo me siento con las personas, las escucho, las aconsejo desde chiquitita y ahí tengo este don, ella jamás se ha hecho llamar psicóloga. Pero la gran pregunta que a nosotros nos surge y la gran pregunta que quisimos aclarar también en una nota con expertos es si una persona sin un título puede atender a pacientes clínicos. Ya la Nati nos decía, ella trabaja como gerente de la felicidad en una clínica. Yo creo que es bien compleja la línea de separación a la hora de esto, porque una cosa es ocupar un rostro en el caso de Javiera, que quizás puede ser muy cercana, muy simpática, muy buena para conversar. Y otra cosa es quizás darle un cargo donde entiendo yo que si es dentro del contexto médico, debiera tener un grado de estudios que la validen para eso. Ahora, efectivamente, quienes conocemos a Javiera, sabemos que tiene muy buena energía, que es muy tranquila y que te puede entregar una buena conversación. Ahora, si eso te permite ser gerente o no de la felicidad, yo creo que depende de cada centro médico. Ahí yo un poco le tiro la balanza a quienes decidieron ponerla a ella, no a ella directamente. Sin duda, Ricardo Bascuñán y Sergio Chilin responden a esta pregunta. ¿Se puede ser gerente de la felicidad? ¿Se puede ayudar a aconsejar a pacientes clínicos? Todo ese informe, sin un título, por supuesto, que es el gran debate. Todo el informe lo vemos ahora en Intrusos. Qué bonita, ¿no? Yo creo que encaja más en la palabra terapeuta. Ella, hasta lo que hace, no es psicóloga. Javiera Acevedo sorprende como una especie de terapeuta psicológica. Consejos puede dar o está habilitado toda persona. Siempre se ha sido bien enfático en que las personas puedan contar con algún grado de calificación. Pero, ¿y qué vendría siendo una gerente de la felicidad? Me parece que ella hace un poco lo que hacía como Patch Adams. La culpa no la tiene la persona que lo hace. La culpa la tiene la persona que lo contrata. Y es que todos quedamos, pero es que peinados para atrás con la nueva faceta de nuestra querida. Y digo querida, porque en verdad la tenemos cariño. Aunque no nos hable nunca la Javi. Y es que sí, ella misma, Javiera Acevedo, decidió alejarse un poquito de los medios y asumió un nuevo desafío como gerenta de la felicidad. ¿Qué me dice? Me parece que ella hace un poco lo que hacía como Patch Adams. Tratar de llevar un poco de alegría, risa, contar una experiencia personal, algo que jamás hace un psicólogo cuando está sin su consulta. Y tratar de generar un vínculo con las personas para que ellas puedan sentirse un poco mejor. Yo encuentro que si ella, haciendo lo que hace, hace un aporte en las personas, de cambiar la visión de la vida, digamos, le ayuda a eso, yo no tengo ningún problema. Por lo demás, la culpa no la tiene la persona que lo hace. La culpa la tiene la persona que lo contrata a uno para hacer eso. Ya, pero ¿y qué vendría siendo esto de gerenta de la felicidad? Algo así como una especie de psicóloga, pero no psicóloga. Así como que te escucha igual que los psicólogos y te aconseja igual que los psicólogos, pero no es psicólogo. ¿Me entiendes? A ver que lo explique ella mejor. Bajo en el sector médico donde la doctora Paula Rebolledo inventó el método Rebolledo. Ella tiene una clínica en la que llegan pacientes con diferentes carencias, como depresión, niños con problemas en el colegio, bullying, gente que no tiene muchas ganas de vivir. Primero, ellos pasan por la doctora, los diagnostica, hay una psicóloga, un equipo de quinesiología, nutricionista y yo, que me dedico a escuchar y conversar con ellos. Doy consejos que a mí me gustaría que me diera una persona que yo quiero mucho. Esta es la clínica donde trabaja la Javi en Equique, po. Mire señora, si es re linda y es re completa, oiga. Hola, soy la doctora Paula Rebolledo, médico cirujano dedicada a la salud mental, dueña y cofundadora de Centro Médico Siempre Sano. Nosotros somos expertos en salud mental, creadores de felicidad. Realizo un análisis biopsicosocial individualizado, evalúo su diagnóstico y el mejor tratamiento a seguir con mi equipo multidisciplinario. Oiga, pero, ¿y la Javi puede ejercer un cargo así sin tener estudio o estar calificada para? ¿Qué dicen ustedes los psicólogos? Consejos puede dar o está habilitado toda persona. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que tiene una persona para entregar un consejo que tiene un carácter profesional o un carácter técnico nuevamente? Ahí empieza a diferir, porque sabemos de que hay ciertas competencias que se desarrollan en esta escucha y en esta conversación, pero que tiene un formato. No es una conversación libre, es una conversación con ciertos estándares para poder provocar en el otro, cierto, darse cuenta, ciertas capacidades de reflexionar. Yo no sé ahora si esos consejos van a poder estar en línea con lo que una persona terapéuticamente necesita cuando está en un trastorno de ánimo o cuando está bajo una adicción. Sí, porque así como tratarla de experta, oiga. En el ejercicio, probablemente tal, dentro del área de la salud, siempre se ha sido bien enfático en que las personas puedan contar con algún grado de calificación y algún grado de formación respecto a determinadas temáticas. Buscan ayuda en esos espacios. En esa lógica siempre recomendarle que si ella está desarrollando este tipo de actividad, siempre cuente con la certificación correspondiente. Claro, es que el andofino también puede que sea contraproducente, o está bien. Yo creo que todos podemos dar terapia en el fondo, o sea, tú a un amigo le das una terapia cuando tiene un problema. Ahora, que eso pasa a ser como psicología, creo que es un paso bastante importante. Yo creo que encaja más en la palabra terapeuta. Yo encuentro que toda persona para entregarle felicidad a otra no le está haciendo daño a nadie. Lo que no puede ser, claramente, es que sean considerados como una terapia profesional. Ella, hasta lo que dice, no es psicóloga y visto de cualquier punto de vista, aunque seas un súper talentoso, personal entendimiento de la mente humana, a menos que tenga alguna preparación específica, no deberá hacerlo esto de una manera improvisada. Si es solo escuchar, dar consejo. Yo, francamente, no encuentro que sea nada del otro mundo, ¿sabe? Pero, personalmente, yo creo que es una persona que me gusta la Javi. Con todo respeto, ¿y ustedes? Ahí están las dudas planteadas. Dos psicólogos hablan de cuánto se puede, hasta qué línea se puede llegar, justamente, sin tener estudios profesionales. Pero, a mí me surge la pregunta, Claudia, ¿de dónde nacen estos gerentes de la felicidad? ¿Es algo conocido? Ay, querido Michael, por supuesto, yo fui a donde debo ir, cada vez que no sea... ¿Ya? ¿Me van a decir? Mira la sorpresa que me llevé, porque estoy leyendo un artículo español, pero que es del año 2017. ¿Ya? Y el artículo dice así, titula de esta manera, Gerente de la felicidad, el nuevo cargo. ¿Ya? ¿Dos años atrás? Empiezo a leer, y mira lo que dice, el término gerente de la felicidad surgió en las reuniones de un banco. Ya. ¿Qué tal? Pero, o sea, yo no lo encuentro menor, o sea, encuentro que, imagínense que esto parte aquí. Obviamente, yo considero ahora, después de leer todo este artículo, que la Javi fue muy inteligente, porque esto habla de que en muchas empresas se está poniendo, básicamente, este cargo. ¿Por qué? Porque los trabajadores, a la primera que había, se mandaban cambiar. No estaban... No confiaban en ellos, todo era como el típico que uno como que considera que no tiene... ...para ir a hacer un reclamo. Tira ahí la esponja al tiro. Exacto. Ya. Yo encuentro maravilloso que esto haya partido en un banco chileno, y que en el fondo hoy Javiera lo ponga en práctica en un ambiente que tiene que ver con cosas que a ella le gusta. Ella hace mucho tiempo estar... Se relaciona con la vida sana, con el deporte, el pilates. Y qué mejor que tener ese título de Gerente de la felicidad. Lo encuentro, de verdad, muy bueno. O sea, así como está esto de lo que estamos hablando ahora puntualmente, Gerente de la felicidad, hay otros trabajos también con el sistema de trabajo de la gran... Un momento, ya les voy a decir. ¿Más gerencias? Sí, 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 está, dice... Gerencia de la risa. En las últimas décadas, muchos oficios se han extinguido y otros han nacido. Y uno de ellos es el Gerente de la felicidad, el personal shopper, el probador de hoteles, cliente misterioso. Cáchate esa, cliente misterioso. Ese es muy antiguo. Ese es antiguo. Ese es muy antiguo. Yo una vez fui clienta misteriosa. Ya, pues, ¿y de qué se trata el cliente misterioso? Que yo no lo sé. No, en los restaurantes... Es que eso es la idea que no sea porque es misterioso. No, pero en los restaurantes se usa mucho. Ok. No sé, en comida rápida hay un día, yo lo sé, que trabaja en comida rápida, un día, una semana del mes, en que tú sabes que va a ir un cliente misterioso en estos horarios. Ya. Tú tienes que entregar todo perfecto porque te evalúa la comida, la calidad, la atención, la rapidez. Es muy antiguo lo de los hoteles también. Pero a ver, entendiendo lo que dice la Claudia... Probador de hoteles está bueno. Probador de hoteles y otros que no se esconde profundamente la atención, gerente de la felicidad. Porque entendiendo lo que dice la Claudia, y que nace esto, Camila, en un banco chileno, que me parece tremendo dato, hay muchas empresas que tienen este cargo de gerente de la felicidad. Lo que llama la atención es que acá no es que Javier esté trabajando con los trabajadores de esta clínica. Ella está trabajando con pacientes. Y ahí es donde surgen estas dudas y estas voces que dicen, chuta, ¿será o no será peligroso? Claro. Mira, es súper interesante respecto al artículo que nos leía recién la que dice que nuestro país existe hace un par de años atrás. Hay departamentos establecidos ya a nivel empresarial con la finalidad de ser una empresa mucho más integral, mucho más inclusiva. Por ejemplo, desde ahí han surgido grandes ideas, muy sencillas, pero que aportan a la felicidad literalmente. Como, por ejemplo, que las mujeres dejen de ir con taco alto al trabajo y que puedan ir con zapato plano. Desde detalles así, te lo digo en serio, desde hecho, ese banco, que no la emociona, pero ese banco tiene, por ejemplo, esa idea instalada desde ya. Entonces, es bien interesante porque hace que tengan un clima laboral mucho más ameno y mucho más pro. En la interna. Ahora, claro, en la interna. Tú hablas un poco de los usuarios, de los pacientes, ¿no es cierto? Yo creo que acá es tremendamente importante que todos tengan la conciencia absoluta de que la Javiera no es una profesional de la salud. Entonces, no es como, por ejemplo, cuando hemos hablado acá de las estafas de los cirujanos plásticos que resultan que son técnicos en enfermería. Acá todo el mundo sabe quién es Javiera Acevedo, que es una mujer, que es actriz, que trabaja en los medios de comunicación, que ha sido panelista de programas de este canal incluso, que es una mujer de la tele y que tiene quizás otras competencias que puede desarrollarla. Y en este caso, en este centro, que yo estoy entendiendo que más que una clínica reconocida, grande, de las que uno paga con la ISAPRE, digamos, este es un centro para mí multidisciplinario. Veía que estaban haciendo ejercicio con las cuerdas, veía que había una cafetería, veía que había una salita efectivamente de conversación. Entonces, yo siento que quizás, si este tiene un margen un poquito más light, ¿por qué no Javiera debería estar ahí? De hecho, ellos se definen, y en la nota decía, se definen como creadores de la felicidad, justamente, que son, y de la salud mental. Ellos lo dicen en su video de presentación, en la cuña que amablemente nos mandan también. A mí me hace ruido de todas formas que haya, yo entiendo que se puede abrir, que en el ambiente privado esté la posibilidad de que las gerencias existan y que estén estas nuevas posibilidades de trabajo. Felicito a Javiera por lo demás, me parece muy bien. Lo que me hace ruido es que efectivamente hay personas que están capacitadas, que están estudiando y que tienen especialidades puntuales que no están siendo utilizadas. Y yo sé que quizás también puede ser porque el costo es más alto de tener una persona que sea especialista en generar felicidad o en generar buenas dinámicas de conversación, mejorar climas laborales. Claramente son personas que quizás a nivel mercado es más costoso tener, y es menos costoso tener una persona como Javiera, que quizás puede variar sus valores y te sirve además como una buena imagen, porque pensamos que también se va a utilizar como eso. O sea, ella también lo debe utilizar. Es un buen trabajo para ella, pero no sé si para el usuario final sea lo que necesita en la etapa en la que esté. Yo tampoco entiendo que esto sea un centro médico 100% como bien lo recalca Camila. Yo también creo que es como más bien una opción de multidisciplinas, tomándolas más bien libremente. No sé si hay algo médico detrás. ¿Nati? Dentro de la nota igual se mencionaba que ellos tenían como un tipo filtro, porque habían psicólogos, habían psiquiatras, y yo creo que como la última etapa a lo mejor es conversar con esta gerenta de la felicidad que está viviendo. O sea, no es que si alguien tiene un problema lo van a derivar inmediatamente con Javiera. La Javi sería muy caro, sería muy raro. Si a la Javi le gusta tanto esto, yo también tuve la oportunidad de trabajar con ella y la conozco, del positivismo, de la buena energía que me consta, a lo mejor debería hacer un par de cursos de coaching. Muchas personas lo hacen, mucha gente hace charlas respecto a esto y todo. Charlas motivacionales que ayudan un montón de mujeres que están ahora, no sé, el ejemplo pongo a la Carmen Tuitera, que le gusta hacer este tipo de cosas. A lo mejor podría dedicarse a especializarse en algo y seguir practicando. Ahora, si pasan todos estos pacientes por un filtro, ya sea, no sé, psicólogo, psiquiatra... Vida sana... Claro, porque la clínica se especializa en la felicidad, no me parece mal que a lo mejor culminen esto con una conversación a lo mejor con Javiera, como de amiga, ¿cachai? Tomemos un cari... Ya, pues, no... Pero, ¿por qué? No lo hago, pues, señora. Pero, ¿cómo? Ya, pues, flaca, tomemos un copete y conversé. Una cosita, una cosita. ¿La Claudia, el viernes y la noche, está de gerente de la felicidad? No sé, gerente, dueña de la felicidad, dueña de la felicidad, hay que decirlo. Lo que pasa es que ustedes no pueden entender cómo yo tengo tantos diplomas, tantos títulos, tantos cursos, y acá ustedes ven, este me faltaba, pero lo voy a poner ahora dentro de la lista de cosas que tengo pendientes en la vida. Lo decía... Son muchos chamuchos, en verdad, ya... Pero, ¿sabes qué? Más que chamuillo lo decía Belenaza en la nota, si le hace bien a la gente, perfecto. El costo de la vida sube otra vez. El costo de la vida sube otra vez, el ritmo que va a... ya ni se ve. Así era, ¿no?